Música Queridos amigos tengan ustedes muy buenos días y sean bienvenidos a mi canal Moisés Contigo Amigos míos hoy me encuentro en Italia en un lugar que se llama Marota Marota es un pueblo costero situado en la provincia de Pésaro e Urbino cuyo territorio recae sobre el comune de Mondolfo Los invito amigos míos a que me acompañen en este pequeño viaje que haremos ustedes conmigo Música Amigos míos Marota tiene una altitud de 4 metros con una población de 12.525 habitantes y los que viven en este lugar los llaman Marotesi Música 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 Posiblemente amigos míos este es el lugar más concurrido de aquí de Marota Les presento la Plaza de la Unificación Música 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz